bueno aquí continuamos con una niña colita que está viendo sus plantitas verdad de los asombrados todas y todo sí y son es la misma son diferentes verdad perdón como se llama yo digo que le dicen flor de las 11 cuál es el propio nombre pero a veces a las 12 a la puerta de las nueve pero todas es de las 11 de las 12 de las 8 para el desayuno el almuerzo de cena no tiene ninguna decena flor de isote no aquí no se conoce la flor de isote aquí no pues yo digo la de la de cena no pues sí que está hablando de la empresa de que se prepara con cálida cálida son momentos bueno aquí está bendita mañana es el traslado de ellos primero dios mañana se vienen para acá van a ser vecinas de doña julita y doña julita les ha ofrecido que le va a dar la doña julita aquí decimos en el salvador buena onda buena onda decimos aquí pues sí como le digo a ella verdad que que ha costado para para ver de detener el agua aunque le digo yo que a mí claramente me dijeron verdad los del adesco que el agua no era estable sino que era provisional pero gracias a dios nunca ha faltado el agua y usted le digo provisional porque el tubo et media no es un tubo madre que ha sacado de cabal de donde aún aún así usted pues va a tener ese corazón de darles y cómo van a ser ellos pues no así un día viene yo con necesidad y alguien me sufrió mi necesidad verdad entonces ahora tengo que dar lo poquito pues que que tengo pues bueno es de compartir verdad la bendición con ella también porque sin el efe vital y usted ha sido muy solidaria por ejemplo hoy que quebran la pobre bendita estaba esperando aquí todo el día que le dijeron ya voy y no puede quedar bien claro porque mire la hora y allá pues sí pero 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 ya está que ya de las seis de la tarde decían que va a haber un oscurano pero no sabía que él iba a venir yo pero por eso se anunció verdad pero no me aclararon pues sí como a uno no le queda claro a mí nunca me ha quedado claro nada como los chatas no peor se esté entonces cómo se llama esta generosidad que tiene usted pues de porque usted la vio a ella en esa situación ahí esperando con los mosquitos haciendo de la suya que yo venga se vendita le dijo no es que el niño vino a dejar la pala duple y en la maca y me dijeron ya lo vamos a usted le dijo yo conozco a divita le vaya yo creo que no ha dicho así yo voy a ver porque vi que estaba humeando y le dije yo a la niña quizás quizás no se han ido todavía le dije yo a verba y me dijo ya no me dijo ya no se ha ido no me dijo es que tiene que viene de camino pero pero ya está oscuro me dijo ya no va a venir nombre más noche ha venido le dije yo va a venir el profe por eso más noche ha venido y ya se han ido noche le dije yo tenga paciencia si le dijo que va a venir es porque va a venir le dije yo y si no va a venir pues ya le hubiera puede ser a las ocho a las nueve pero va a venir entonces cuando ella me habló le dije yo que se viniera y yo le dije aquí no van a poder ser vida porque está bien oscuro eso pero no y gracias porque usted todo y usted que está haciendo que está haciendo en esta mire pues ahí está contándose contándose secretos aquí en la plata este brendita me está contando que mañana se va a venir a vivir acá pero no tienen para el transporte en serio y entonces entonces como como la haría para trasladarse tienen algún amigo con camioncitos pica pues estaba en el señor que no estuvo jalando los materiales más cuando los íbamos a comprar pero cayó enfermo el señor él les hubiera hecho favor tal vez pero ahí está que no sabemos yo conozco un señor que me hace los viajes a mí también que me ha hecho esta semana otros buenos materiales de galvaniza que también podríamos decirle a él sí pero a ver si cada un camioncito en un solo viaje es el problema no sabe si cada uno son y son varias varias cositas las dos cámaras de los niños y la mesa son como tres y dos mesas pequeñas mire usted cómo se siente porque cuando uno se va a trasladar quiero hacer o no un gran cambio pues sí porque hay que hay que arreglar otra vez nuevamente organizar las cosas hoy me imagino que van a empezar en la noche o mañana bien temprano mañana sería porque es bien tarde y hay cansancio y usted conoce ciudad obrera bien conoce o más o menos entonces digamos que en ese sentido no no se siente tan raro o si se siente raro pues está acercando a su mamá y como yo venía a vender aquí pero usted nunca ha vivido en ciudad obrera sería la primera vez y cuánto tiempo lleva viviendo donde han estado como cinco meses y antes de eso antes de eso vivíamos en oriente en oriente por san marco lenta san marcos lempa algo cerca del río no era todo distinto a la era todo distinto allá se conseguía carguitos pescado allá para el tiempo de nada del invierno hay agua y al venir aquí gran escasez una parte no me guste mucho el pescado hay alguna historia y le gusta pero le asusta recién pescado y así como el de lempa pues eso ninguna alusión para nadie salieron todos ya salió la cosecha de sal y eso porque le da risa porque veje digo yo que vengo hasta samba de allá atrás y que dice samba pero desde el gran sol de la soleada le digo ay yo vengo hasta samba no pero samba es que samba también es un baile pero cuando dijo samba samba es algo diferente samba pero vamos a regresar en breve con la samba digo vamos a volver en breve con más esos momentitos volvemos viva brasil volvemos aunque sea con los garifunas vamos a volver vuelva